La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte conoció medida de coerción a propietarios del Centro de Diversión RUF, esto por presencia de menores y violación al Código del Menor. Si se le impuso una garantía económica ascendente a 30 mil pesos en efectivo para el propietario y 10 mil pesos al administrador, esto tiene que servirle de alerta a todos los propietarios de negocios aquí de San Francisco de Macorí porque se van a seguir tomando estas medidas, ha sido allanamiento de manera legal solicitándolo a la juez. Además se le impuso la visita periódica. Con relación al cierre, la ley establece 15 días, que es, pero la jueza entendió que eso ya debe ser para el juicio de fondo, que se va a conocer un juicio de fondo porque están los elementos de prueba, donde podrá imponerse una medida que va hasta 50 salarios mínimos por haber violado. Y se le hizo la advertencia de que en caso de reincidencia, pues se van a tomar medidas más drásticas. Esto debe servirle de advertencia a todos los propietarios de negocios de aquí de San Francisco de Macorí que se abstengan de que menores entren a esos lugares, porque estaremos periódicamente y de manera permanente en las calles para hacer cumplir la ley y evitar que menores de edad estén entrando en negocios, despendiendo vida alcohólica y que estén fumando juca, y que no estén acompañados con sus padres y a los padres también. Le hacemos la advertencia que vamos a proceder a someter a los padres a la acción de la justicia para que a ellos también se les pongan sanciones porque así lo establece la ley. Se recuerda que el pasado fin de semana la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron operativo donde la fiscal actuante Maribel Paulino ofreció detalles de que nueve menores fueron encontrados en dicho establecimiento. No, el tribunal con mucho acierto entendió que ciertamente el cierre es una cuestión de juicio, el cierre del negocio, a raíz de que si se ordena el cierre no le va a dejar nada a lo que es el conocimiento del fondo del tribunal. El tribunal también estimó que en ese tipo de casos no solamente deberon estar ahí los imputados, que dicho sea de paso, el propietario del negocio no estaba en el lugar de los hechos, no estaba en su restaurante ese día. Y decía el tribunal con mucha lógica y con mucho acierto que los padres son también grandes o tal vez más responsables que los mismos administradores sin quitarles responsabilidad a cualquier tipo de negligencia que hayan tenido los administradores. La Fiscalía no ha ofrecido nuevos detalles en torno a la investigación en este caso. Para NTN, Giovanni Paulino.